¿Va el cambiador de camisetas o irá Lida Domínguez? No, no, Lida hasta le seleccionó Lida. ¿Va Lida Domínguez? Quien habla siempre está convencido de que no todo es velocidad. En el fútbol todo es coordinación. Una cosa es la coordinación, otra cosa es la velocidad. Una cosa es el orden y otra cosa es la organización. Este cuadro uruguayo tiene más orden que Ecuador, dudo mucho. Porque Ecuador tiene más orden. ¿Por qué? Porque el que te ordena es la pelota. Un equipo que tiene la pelota te da orden. Y un equipo que no tiene la pelota tiene que estar organizado para cortar las líneas de pase. Nos involucramos. Ecuador le gana a Uruguay. Convencido de aquello, queda grabado esto. Capiche, queda grabado. Capiche, el soplador. Julio cae por su peso en la delantera. Estoy preocupado. A ver. No me gusta la alineación que veo. Ojalá que me equivoque porque me puedo equivocar. ¿Cuál es la que ves? 5-3-2. La misma 5-3-2 pero con distinto artérprete. Con la línea de 5 la misma. Podría ser Ángelo Hurtado. Eso se está en el medio. Moisés Caicedos y Fuente Ortiz. Johan Julio. Ahí está el grueso. Sí. Johan Julio y Enner. A mí, a mí, a mí no me gusta. Porque viendo un poco lo que va a hacer Bielsa. Bielsa probablemente puede sacar a Darwin Núñez y va a colocar a Oliveira. Es un extremo reconvertido como delantero. Entonces, ¿qué te dice eso? Es que va a poblar la mitad de la cancha. Va a cerrar caminos interiores. Va a obligar a Ecuador que juegue por fuera. Al tener tres volantes de buena tenencia, esos tres volantes poco pueden ganar las espaldas de Valverde, las espaldas de Duarte. Entonces, creo yo que la mejor manera es cambiar al esquema 5-3-2. 5-2-3. Con dos volantes y dos extremos y un punta. Extremo, Johan Julio, Mena o Plata. Yendo hacia adentro, más los volantes por fuera. Ya tenés prácticamente por las bandas. O sea, tú agregarías a Mena y sacarías a... Claro, yo sacaría un volante, saco a Sifuente, pongo a Mena por derecha, por izquierda a Johan Julio y arriba a Enner. Entonces, los interiores van por dentro y los laterales volantes por fuera. Te ataco por fuera, donde para mí por dentro no vas a tener espacio para atacar a Uruguay porque te va a sobrepoblar la mitad de la cancha. Y Mena tiene que ir al partido. Mena tiene que ir al partido. Necesito una revancha deportiva hace rato que la está buscando y busca pistas para aquello. Porque Plata anda en horas bajas. Quizás para un recambio por ahí entre, haga dos goles, diga, no, este es Plata maravilloso. Plata anda en... no anda con las luces largas. Este cuadro ecuatoriano no debe cambiar mucho la última línea. Con la defensa no se juega, señores. La alineación obligaría a Ecuador a jugar un poco distinto a lo que ha hecho Félix Sánchez. Pero, ¿Félix Sánchez tiene cuántos partidos? Más lento o más rápido. Félix Sánchez tiene cuatro, cinco partidos con Ecuador. Yo no sé si estamos ante un técnico que puede utilizar variables dependiendo las circunstancias y que no te va a jugar siempre tan cerradamente de una forma. Y puedes jugar un poco por los extremos y jugar un poco también por el centro. Asimismo, creo yo, se empieza a ver un equipo que es más diseñado por ciertos protagonistas o ciertos actores para jugar en altura. Es decir, Félix Sánchez también va a tener su base de jugadores que puedan correr y tener una mejor adaptación cuando jueguen en Quito y otra cuando jueguen afuera. A mí me gusta esa variabilidad. Me parece interesante ver lo que pueden hacer. Y creo que Julio viene un extraordinario momento en los últimos partidos que ha jugado. Creo que va a ir titular también, como decía Esteban Ávila, por lo que dejó ver y entender en la rueda de prensa Félix Sánchez. Sí, y hay que entender una cosa. Sí, hay que entender una cosa. Ecuador fundamenta sus campañas en la localía. Así que a mí me parece perfectamente comprensible que un equipo que se sabe que es fuerte de local haga variantes significativas en razón a su partido que jugó de visitante. ¿Por qué? Porque se hace valer la localía, que es hacer valer la altura, y eso lo sabemos todos, pero bueno, hablemos de localía en general. Entonces, un equipo que se refuerza para jugar de local no es tan usual en esta eliminatoria. En esta eliminatoria, con 24 o 25 clasificas. Acuérdate que solo 3 se quedan fuera. 20 capas. Sí. Yo cambiaría el sistema porque voy a tener muchos jugadores por detrás de la pelota. Los 3 centrales, los 2 volantes. Hoy inclusive el pronóstico ha cambiado. No te preguntan quiénes clasificas, sino quiénes se quedan fuera. ¿Quiénes quedan fuera? Porque metes al resto adentro. No me preocupa. 5 cambios de un partido a otro. Pero el mismo sistema táctico, ojalá que nos salga bien. Nos puede salir bien porque los intérpretes de Quinta juegan bien, pero me asusta un poco. Yo noto y percibo en cada comentario que hace Vito Muñoz. Noto en tus palabras, Vito, encierras mucho una palabra que sin mencionarla se la ve. El respeto que debe tener este Uruguay, te noto con tono súper moderado, como que el rival que va a enfrentar a Ecuador, bueno, cuidado y nos sorprende. Ya debe estar presintiendo algo, el que sabe presentir siempre lo que va a pasar. Vea, lo que sucede es que, como digo, la eliminatoria recién arranca. Entonces, están frescos. El campeonato de Europa, las ligas también arrancan. Están frescos. Sí, vienen a la altura, pero llegan sobre la hora. O sea, el efecto no va a ser tanto. Una cosa, defensa y otros defensores. Defensores Uruguay ha tenido brillantísimo. Diego Lugano, Corín, Coate. Creo que hoy Uruguay no tiene esos nombres excepcionales. Va a depender de un dispositivo que recién está corriendo, que recién le están dando aceite. Ya, si usted comienza a revisar. Pero lució bien ese primer partido, guacho. Sí, pero contra Chile, que es como medio muerto. Chile es medio muerto. A mí me ponen a correr con ese majadero. Tiene razón. Con ese majadero. Chile, menos que Perú, menos que Colombia, menos que Ecuador, menos que Paraguay, solamente supera hoy Chile a la selección de Bolivia. Así que, de pronto, quién sabe, puede ser un espejismo esa Uruguay locomotora, esa Uruguay dinámica, con variantes. Es el Uruguay, en donde se señoreaban con la pelota. Los Valverde, los Nicolás de la Cruz, en donde realmente parecía un predigitador. A la cueva. Bien lo dijo usted. Llegó muy clarito. Está bien que se hable de Pelistri, que juega en el Manchester United, que se hable también del Moreno, de Real Play, de la Cruz. De la Cruz. Que se hable del volante del... Araujo. No, no. Araujo no juega. Volante del Real Madrid. Federico Valverde. Valverde. Dargo y Norberga. Sí, pero no estás hablando de Ugarte, pues. Si ese es el nuevo tipo vocal. A ver, perdón, yo hablé de Ugarte. Yo hablé de Ugarte. Ugarte es el jugador que marca el equilibrio. Cuando no tenga la pelota el cuadro ecuatoriano, va a tener un pase más y una marca más que es Julio. Esa marca le faltó y esa salida le faltó en el otro partido. Ningún partido es igual al otro, de acuerdo. Pero hay momentos del partido donde se necesita un jugador de recambio. Que te duerma la pelota o que te ponga ese pase clarificador que Julio lo tiene. Porque Julio, nadie lo puede discutir, el mejor jugador de nuestro campeonato. Y nuestro campeonato tiene vuelo. ¿Cómo debe Ecuador encarar el partido? Desde los primeros minutos va al frente, va al frente, va al frente. Como hay tres en el fondo, el cuadro fácilmente se va a acomodar a lo que hace Núñez. Si es que va Núñez. Si es que va Núñez. Si la pelota no sale de los robos de balón, porque de dos robos de balón de Ugarte aparecieron dos goles de los tres que hizo Uruguay ante Chile. Y eso está fresquito todavía. Ugarte es el gran recuperador de pelota. Echner Valencia es alguien que está dispuesto, porque en el Inter juega sí, está listo tácticamente para jugar solo arriba. Solo, pero necesita alguien que lo abastezca. Y ese debe ser Julio. O Mena.